El Kiosco Vive Digital como corregidora me ha servido para muchas cosas. Inicialmente porque en el lugar de trabajo no cuento con un computador para realizar las actividades que debo enviar hacia la alcaldía municipal que queda en el municipio de Turbana. Entonces acá yo hago mis trabajos, las cartas que debo enviar. Antes de que se hiciera el Kiosco Vive Digital aquí en Ballesta me tenía que trasladar casi todas las semanas a la alcaldía. Tenía que ir yo misma allá y presentar los documentos en medio físico porque no contaba con un kiosco o con internet que me permitiera enviarlo de forma magnética hacia allá. Sin necesidad de ir a gastar ni tiempo ni dinero hasta la cabezera que es Turbana. Yo he recibido de parte de la cogestora unas capacitaciones que me han enseñado a escribir cartas y también a juntar archivos para enviarlos por medio de correo electrónico. Tuvo la oportunidad de participar en dos capacitaciones como fueron las de procesador de texto, libre office, descargas, correo electrónico. El Kiosco Vive Digital ha sido de mucho beneficio para nuestra comunidad ya que anteriormente solamente contábamos con una sala de internet y esa sala de internet se fue decayendo. Por medio de este trabajo le he podido enseñar a muchas personas, he podido compartir los diferentes cursos que yo también he aprendido. Ya los niños tienen donde hacer sus trabajos, se divierten de pronto un rato jugando o ya sea en las redes sociales. En estos momentos el Kiosco Vive Digital está brindando a la comunidad diferentes cursos, sensibilizaciones, las capacitaciones son muy buenas, no tienen ningún costo. Se hace un ahorro en tiempo y dinero a trasladarse desde aquí del corregimiento de Vallesta al municipio de Turbana porque la carretera no se encuentra en buen estado. Entonces, para la forma más rápida de llegar hacia allá a la alcaldía debe ser en moto. En moto se está demorando uno como aproximadamente 20 minutos. O sea, cada moto cobra en transporte 3.000 pesos a la ida y 3.000 pesos de regreso. Serían 6.000 pesos que uno se estaría ahorrando ahí en un día. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital. Vídeo. 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 Vídeo.